¿Se le pasaron por la cabeza los pensamientos trágicos? Sí. Lo de hoy fue solamente un abrebocas. La entrevista completa este miércoles en la esquina de Juan Diego a las nueve y media de la mañana con el presentador Carlos Vargas. No se la pueden perder, se van a sorprender. No lo olviden, nueve y media en la esquina de Juan Diego.